¿Qué onda, queridos? ¿Cómo están? Oigan, si viven en un lugar con muchísimos árboles o asimismo que tengan un árbol y que estira las hojas, pues como siempre, una vez al año, caudios y folios. No las tiren, no las quemen. Hagan esto y se los juro que no se van a arrepentir. Vamos con ello. Recordemos que las hojas son materia orgánica. ¿Y qué pasa con estas cuando se descomponen? Pues bueno, le agregan nutrientes a la tierra ya existente. Así que hay de dos sopas. O dejamos que las hojas reposen ahí y se empiezan a deshacer con el tiempo, pero lo más probable es que se les pueda llevar el aire y las termine dejando en otro lugar. O asimismo, hacemos una poza o ponemos un lugar donde pongamos nuestra composta y ahí mismo reciclamos las hojas para obtener la tierra de mejor calidad que existe en el mundo. Y pues bueno, ¿con qué me refiero con esto? Bueno, aquí yo habiendo todas las hojas que juntamos en el rancho y después de esto agregamos nuestros residuos orgánicos como hojas de lechuga, plantas, cosas que determinan las cáscaras de huevo, de café, etcétera. Todo lo que son desperdicios de la cocina. Los echamos aquí, lo compostamos y todos los nutrientes, pues obviamente se van a quedar aquí. Todas las hojas al descomponerse, transfieren su energía y se la dan a todo esto. Así que es una maravilla y se los recomiendo. O también asimismo, si te llega a dar flojera, tener que estar arrastrando las hojas y todo, porque si es una friega, la verdad, si es pesado. Lo que puedes hacer está bien sencillo. Vamos a dejarlas aquí mismo y obviamente, como les conté, se va a ir descomponiendo con el tiempo y con el tiempo va a empezar a agarrar forma a la tierra. Como decía mi abuelo, antes todo esto era monte y ahorita ya parece casi bobo. Bueno, es excelente como acolchado de camas de cultivos o si lo queremos poner abajo de nuestros árboles. ¿Para qué vas a decir? Pues bien sencillo, vamos a retener un chorro de humedad y aparte va a impedir el crecimiento de hierbas malas. Así que es mejor echarles un acolchado de 1 a 2 centímetros y bueno, no vamos a tener problema con los riegos ni con las pestes. Vamos a tomar un bonche de hojas y lo que vamos a hacer, hay que triturarlo. Y lo vamos a ir parciendo poco a poco por toda la cama de cultivo. Y lo vamos a ir parciendo poco a poco a poco. Y lo vamos a ir parciendo poco a poco a poco. Y lo que vamos a hacer es excelente para ponerlo en el corral de nuestras gallinas. ¿Y por qué? Pues bien sencillo. Las hojas no solo van a hacer un montón de cosas por nosotros, lo que van a hacer también es entretener a las gallinas, van a hacer que ellas se entretengan y por lo tanto baje su nivel de estrés y con esto pues vamos a tener mejor producción de huevos y aparte de todo esto, las gallinas al estar rascando van a estar rompiendo las hojas, la van a estar descomponiendo más rápido de lo normal. Así que cuando queramos hacer un cambio de tierra o así mismo nada más limpiar el gallinero, vamos a aprovechar toda esa tierra extra que ellas sacaron con estas hojas y la podemos aprovechar para abonar. ya que va con excremento de gallina y todos los nutrientes de las hojas. Así que es un plus increíble. Aprovechenlo de verdad. Saludos de acá. ¡Gracias! 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 Esto es bien importante y se lo recomiendo mucho. Bueno, en la época de otoño es cuando empiezan a quedar las hojas y en invierno, pues bueno, no sé dónde sean, pero si vienen en un clima frío o así de inestable como el mío, un día podemos estar a un grado y al otro día podemos estar a 30 grados. Dejen las hojas hasta finales de primavera. O sea, déjenlas en donde están. No las quiten todavía. Cuando empiece a terminar primavera, remuévanlas. Les voy a decir por qué. Las hojas, al tapar la tierra, generan humedad con la lluvia, con el riego, lo que sea, y los insectos se van a refugiar aquí. Y no solo los insectos como gusanos o moscas, etcétera. No, no, no. Abejorro. Los abejorro se refugian en las hojas. Esto es muy importante. Ellos de hecho hacen sus nidos entre las hojas. Hacen colmenas como nos estamos acostumbrados. Déjenles enseñar. Aquí rascando un poco. Vean con todo lo que... No las puedo agarrar, pero básicamente... Vean. Aquí moviendo un poco todo esto. Vean todas las insectos que hay. Y ellos se exponen aquí en las temporadas frías. Así que, si no sabías, ya sabes, vaquero. Espero que de verdad apliquen esto. Para mí me ha servido muchísimo con todo esto. Pero bueno, todos los días aprendo algo nuevo. Saludos, vaquero. Y te veo la próxima semana.